Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a todos, soy MisterDerekis y esto es One Piece Pirate Warriors 3 Episodio 2 Y vamos a continuar nuestra aventura Vamos para allá, vamos contra los piratas de Buggy A ver qué es lo que tenemos Siguiente revisa leyenda Pero qué cojones Siguiente ¿Verdad? Sí, venga Podéis seleccionar el crecimiento con Beris O con Beris, o como puñetas se digan En el menú selecciona el personaje Sube el nivel de tu personaje usando Beris Sin embargo, el nivel más alto posible está limitado Al personaje con el nivel más alto Vale, entonces al 4, ¿verdad? También puedes ir al crecimiento con Beris Desde preparación de batalla Vale, muy bien, ESC Vale, podemos Podemos hacerle crecer, ¿verdad? Al 5, no está al 4, vale, al 5, al 5 Podemos Podemos cooperativo Eso está bastante guay Pero ahora mismo no tengo nada No tengo a nadie Eh... Todo Crecimiento con Beris Ah, vale, 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 vale Ahora los pillo Les puedes subir niveles La leche Necesito unos cuantos Beris Eh... Voy a subir los niveles ¿3? Venga, 3 No nos pasemos Usar monedas Vamos a ponerle monedas Las monedas que tengas durante una batalla Podrán afectar al desarrollo de los personajes El tipo y número de monedas necesarias Son distintas para cada estatus Puedes comprobar la lista de monedas Blablabla 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 No me apóculo Demasiado Demasiado tutorial, en serio Vale, vemos Esto es algo diferente A como lo... A como estaba en el 1 Ahora no lo tengo a mano Esta vez no os lo enseño Eh... Esto es algo diferente A como lo tenía en el 1 Eh... Antes era Si le ponías una medalla de esas Pues... Daba ataque O daba vida O daba... Incluso alguna cosa nueva Ahora Lo que pasa es Eh... Si juntas un número determinado Eso está más currado Y está menos cheto Está bien, está bien Me gusta Primero vestir Vente de poder Vale El peso de aún no se ha completado Vale, vale Eh... Yo voy con Luffy Yo voy con Luffy Porque Luffy mola demasiado Vamos a cerrar Vale, vamos a hacer No sé, no sé muy bien Cómo, cómo va Porque ya sabéis Es el segundo episodio Y no tengo puñetera idea Pero bueno Es que La pantalla de carga Son tantas banderas Ah, por los pelos Que tengas una muerte fabulosa Este es mi tesoro Yo qué sé Yo sigo pensando Que esto podrían ser Los, los títulos De los episodios Entonces Luffy se despide De Tobi Y no había De Tobi De Tobi Y no había logrado Enrolarse en el cuerpo De marines Y a Ego Y a coger El espadachín Zoro En su momento En su momento En su momento En su momento Déjame Sin embargo Ninguno tenía conocimiento Sobre navegación Y el inforzón Y volvió a golpearles Luffy Prende de vista Zoro ¡Tío! A poco tiempo Luffy le acabaron Alcantar una vista Allí conocían a Nami Una ladrón experta En robos amigrantes Nami le había robado Una carta náutica De anteposición De Baggy el payaso Y los expertos habían comenzado A perseguirla ¿Quién será Esa? Nami Al descubrir las impresionantes Habilidades de navegación Luffy Luffy Lucho Lucho Pero con una condición La condición Era que Luffy Debía acompañarla A la guarida de Baggy ¿Este acepto? Y Nami Le iba a Hasta una tienda De la que se había Doñado la curvación De Baggy PERO Ahora mismo No le puedo poner Mucho tono Porque es que No se pide Esa es la taberna De uno de los piratas ¿Y bien? ¿Por qué? Vamos ¡No es que! Es que ¿Eh? ¡Tú espera y verás! ¿Qué haces? Recepcionaste Tu jefe Y tu unista De la tripulación ¡Qué gracia! Vaya Los piratas No son muy manipulantes ¿Conseguir este tesoro? Está chupando Sí, ya verás Lo que te va a hacer Luffy Vale Vale Nami Cuidado eh Su viejo Que lo habrá visto Tres segundos Vamos ¿Quieres que lo mate? ¿Ataxsig? Pues claro ¡Ataxsig es que lo tengo! ¡Pero primero! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos con la fiesta de bienvenida! ¡Vale! 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 No se a donde quieres llegar Pero vale ¡Hazlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hazlo! 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 Tornudas tiemblan ¿Qué tal como conseguirás voy a contar a los piratas sin estar preparada? ¿Qué tal como conseguirías ¿Preparada? ¿Eso significa para ti matar? ¿Para eso está preparado un pirata? Pues claro, para morir y para matar para ambas No, preparado para rellenar tu propia vida ¡Hala! ¡Adiós, saco! ¿Qué estás haciendo, Nami? Estoy pegando a todo Kiski No seas bobo, las cosas se están poniendo feas Además, no quiero ser pirata Aunque eso lo estoy actuando Bueno, eso ya lo veremos, ¿eh, Nami? Lo veremos, venga, venga, maja Los piratas mataron a alguien importante para mí ¡Maten los insultos a Ryan, chica! ¡Bueno, gloriosamente! Bueno, al menos va a ser gloriosamente Yo espero que salgan los de la tripulación de Baggy por lo menos los más importantes Porque si solo sale Baggy pierde un poco La verdad ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, que les mete! Les raja Les raja un poco de... ¡Sí, Nena! En estos momentos creo que mejor me callo Porque mi cámara tampoco quita visibilidad de los insultos No sé No sé Pues le ha pegado un tajo, ¿eh? Le ha pegado un señor tajo ¡Vventa! ¡Muy bien, y de lo que es lo que es el 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 que es la que es la que es la que yo ¡Ey! ¡Se las consigu suspicion! ¡Que bien! ¡Aplausos! ¡Que, ni... Pero no te esto! ¡Voy! Eres lo que es el 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 que me es el que es el que yo le ha pegado! ¡Yonssei! ¡Uksera! ¡Atala Paculo! Este Zoro... ...está un poco laquete, eh... Venga, vamos para allá. Supongo que irá por aquí, ¿no? Vale, ellos no tienen que huir. Ah, y tengo que curar las heridas de Zoro, vale. Vamos a iniciar la batalla y punto. Hmm... Dejan caer la bomba cuando son derrotados. Ese impacto lo hará detonar, así que atrae a los enemigos a tu alrededor para infringirles un gran daño. Las bombas también explotarán al golpearlas con fuego. Vale, ataques con fuego. Si, eso sabemos que alguien puede hacer ataques con fuego. Y bueno, básicamente... Básicamente ese no les debe... No les debe dar. Como bueno, les debe dar para... Para hacer daño, vamos. No sé por dónde están yendo. Pero bueno, creo que sé. Vamos a meterles unas pocas toñas. A ver, un momento. Oh, sí señor, un gato ninguno. Es que es el movimiento que conseguimos en el pasado anterior... En el pasado anterior... En el pasado episodio. Ayer las llamadas territorios en cada pantalla controladas por aliados o enemigos. Captula el territorio de tu oponente y conviértelo en territorio aliado para evitar a las fuerzas enemigos y ayudar a tus aliados. Vale. Hay que conquistarnos con el este. Y... Toma. ¡Hala! 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 Vale, estos comandantes... Esta gente con escudos son... Exactamente los que... Los que custodian... El campamento, por así decirlo. La base... Ya la hemos capturado. Vale, guay. Ahora venga, vamos. Vamos por Dios. Y vosotros, ¿qué pasa? ¿Vosotros? Vamos a capturar esa base de ahí. Esta de aquí. ¡Cuánto! ¡Mira! ¡Hay peña! ¡Hay peña guay! Vamos a ir. Toma con el estor. Como lo venas, Luffy, por Dios. Ahí, ahí. Vale. Ya tenemos... Ah, ya tenemos también el nivel de... Como se llame. El de la ayudante, vamos. Vale. Y tenemos un poco de dinero. Guay. Vale. Vale. Me faltan combinaciones porque Luffy se está quedando quieto. Me faltan combinaciones porque Luffy se está quedando quieto. Me faltan combinaciones porque Luffy se está quedando quieto. Me faltan en el territorio. Vale, vale. Es que esto ha cambiado un poco. Dependiendo de la fase también cambia un poquito. Mola, mola. Vale. Ahora voy a intentar conseguir muchas exclamaciones. Que es... Que es algo importante para el desarrollador. ¡Hombre! Y ahora no. No me toro. No me toro. Es que no soy tan listo. Ala. Ahí. 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 De atrás. Ahí está. Muy bien. Bueno. Cuando llegue al nivel del máximo. Tengo que hacer un ataque contra de los boys. Vale. Guay. Muy bien. Zoro. Vale. Vale. Estos deberían morir. Pronto ya. Eje. Vale. Lo guay. Lo guay es esto. Que si. Si atacas y pegas carrerilla. Es como si contara como otro ataque. Y hace un combo. Y mola bastante. La verdad. Vale. Tiene que pillarle el truco todavía. Tiene que pillarle el truco. Vamos a ver. Vale. L2. Fica un objetivo. Y R2. Y... Hace esto. Venga. Vamos con el F de Shikisuna. Uy. Charla. Perfecto pues. Nos dirigimos al galán. Así que vamos a robar ese mapa. Vamos. Ahí también hay tripulación. ¿Tienes ese mapa no? Mira el terreno. Antes loca que convertido en pirata. Pues... Y si unimos fuerza. Es por el que incomun. Vale. Vamos. ¿Tú también vas? ¿Y la herida de tu estómago? Eh. No olvidaré la herida. No olvidaré la herida. Me preguntan... Me pregunta más mi nombre. Ahora mismo está sufriendo más que yo mismo. Dios. What the fuck? Bueno. Digamos que es su honra, ¿no? Que hayan estado cazando piratas. Y ahora de repente deje de hacerlo. Hala. Vamos. Solo tú puedes. Dios. ¿Cómo es que tengo tanto dinero ahora? Bueno. A ver. Tanto. Cuidado, eh. Que tampoco es tanto. Pero... Lo mejor es que estoy... Cuidando a los... Seguramente. Toma. 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 Venga. Oh Dios. Dadme pasta. Dadme pasta. Quiero pasta. Ahí está. Uy. Los territorios son territorios... Algunos territorios son importantes. Si un territorio importante es capturado por el enemigo a veces será el fin del juego. Dios. Eso nos pasa un poco. Ahí está. Uh. Vale. Vale. Muy bien. Damos una así. Ey. Pero no ha hecho nada. Vale. Es que... Es que ya no está a nivel 2. Vale. Ahí voy. Ole. Que bonito. Me mola mucho ese ataque. Es que soy la leche. Y me voy para el lado contrario. A ver. ¿Dónde leches hay que ir? Eh. A ver. Un momento. Es que los listos estos se creen que pueden hacerme pupa. Y yo sé que no pueden. Vamos. A ver. Así. Vale. El otro no va. No sé. Aún tengo que descubrir bastante como va el juego. Ya se ralentiza esto. Ahí. Vale. Toma esto. Hombre. Venga. Por favor. Venga. Ahora estoy yendo para el sitio. Vamos a ver. Ay. Que todavía. No tengo Rayfuru. Que valga. Toma. Toma. Y toma. Ahora sí. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver un Rayfuru. No tengo que ver el saco. A ver. Comenta. Vale. Muy bien. Muy bien. Ahora. Opa. Muy bien. Guay. Ya hemos llegado otra vez al nivel máximo. Así que. Hago esto. Y vamos otra vez a liar la parda. Venga. Ahí está. Un toque de Zoro. Vale. No más. Algún enemigo. Ahí está. Dios. Que leches. No sé que he conseguido. Pero vale. Vamos a tirar ahora. Por aquí arriba. No. Hay que ir por aquí. Creo. Así que vamos. Vamos pitando. Vale. Si. Si desactivo. Si desactivo. Puedo. Puedo quedarme con lo que llevaba. Guay. 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 Arvida. Me cago en la leche. Ya lo he dicho. No me lo hubieras de decir que ya te has olvidado de ver verdad. Hombre. Con esas pintas como que no estas reconocible de verdad. Quien puñetas eres. Bueno. Esta. No conocéis, bueno, no habréis visto a la vida anterior Pero vamos, que ahora está hasta buena Y antes estaba asco, entiendas Tengo que recordar Pero a ver, yo creo que con el garrote ya te deberías acordarte Luffy Que sigue con el mismo puñetero garrote Ay, que está ahí, vamos a por allá Yo que sé, eh Es que se pone ahí a decirle Por aquí, por allá, por el otro lado Vamos a ver, vamos por aquí Y ahora para abajo Vamos a por la tía esta, hombre Vamos a ver Vamos a darles a asco Que se lo capturamos rápido Así está, muy bien Y hemos capturado, es que hemos capturado rapidísimo, hombre Ahí, ahí, y otra de estas Vamos a saco, muy bien Vale Perfecto Cuando luchas a un aliado podría convertirse en héroe El indicador de Kishuna de un aliado héroe Se llena más rap más fácilmente Al maximizar el nivel de Kishuna de este miembro y llenar su indicador de Kishuna podrás activar su poder de héroe Vale, que botón El poder de los distintos aliados tiene distintos efectos Como dañar a todos los enemigos de la pantalla o restaurar vida de tus aliados Vale, que... Como legend se convierte en héroe Bueno, ya hemos visto que se llama árbida, ¿no? Ahí Ya, ya le veis el nombre Venga, árbida Toma pa' tu boca Ala Espera, espera Toma, toma Un poco de... De sopa de puño Vale ¿Así? Un poco más de sopa de puño Un poco más de sopa de... De pierna ¿Quieres un poco más? Toma, toma Toma más No, no puedes más Oh... Lástima Que te iba a dar un poco más Anda, mira Más peña ¡A tomar por... Saco! Otra base capturada Muy bien A ver, tenemos aquí esto Que es dinerito Nami ha empezado a avanzar hacia... Al... Al... Yo que sé, pero me lo está señalando Así que voy para allá Vale 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 Tenemos aquí un capitán Vale Vamos a matarlo Uy... Tranquilo, hombre Tranquilo, por dios Ahí está Hombre Ya... Ya... Ya me lo he cargado, en realidad Que señor Vale Algo está viniendo por aquí Ah, esa misma Vale, muy bien No... No es... No es una de nosotros Todas las venís Que me tiran Que es mi osob No es una de nosotros Muy bien Estoubamos una de nosotros Nosotros tenemos que ayudar a Una de nosotros Avanzar y tomar el tesoro Que va aquí Muy bien A ver Por donde vamos Ah... ¿Qué capitán pirata? Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Morir, eso es lo que hace Soy tan malote Vale, ¿por dónde? ¿Por ahí, no? Venga, vamos, Nami Aquí está, chaval Estaba perdido ya Por aquí, ¿no? Vamos por aquí ¿Aquí hay enemigos o qué? ¿No? ¿No viene nadie? Dios Vamos a saltar por aquí, Nami Parece que sí A ver si saltas Vale, pues sí Vale, Luffy también ha saltado No sabía yo eso Pero bueno, venga Vamos a pegar unas pocas toñas más Sí Un poquillo más Y deberían estar muertos ya todos ¿Verdad? Se parece que sí Bien Tenemos que encontrar la carta ya mismo Qué carta Vale, vamos Con esto Vale Se ha retirado temporalmente Para buscar la carta Vale, vale, vale Y... Momento Toma, toma Vale, no Así, así Vale, vale Adiós Ya te muero Vale, así Muy bien Va a ser capturada Guay Sacamos esto Que será un poquito de dinero Vale, y viene Viene gente Parece que importante Vamos a ver Gente importante Vale 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 Pues vamos a pegar unas pocas toñas más Vale Bien Vale, perfecto Vale Un poco más Y... Me falta Un poco de por ahí Vale Vale Bueno Y... Vuelvamos un poco a Samono Vamos Zoro Vamos a darle esto ya Así Perfecto Y así Vamos a ver Un ataque con pila Bueno Bueno ¡Hasta luego! ¡Vamos! Enembros que había atrás Se han tirado pa alante Vale Vamos a por Nami Supongo Vamos No Claro No El caso La carta no estaba en el barco Eso significa que la tiene Bani ¿Vaya? Me cago en la leche Otra charla ¡Madre mía! En cuanto a charlas En mi trabajo No puedo conseguir una gran cantidad de oro. Supongo que al final de todo hay que decir de Naka. ¡No! ¡Nami, suelta ahora mismo mi tesoro! ¡No me da la pena! ¿Por qué te lo iba a devolver? ¡Es mío! ¡No es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! Bueno, es que la gente no tiene mucha idea de cómo Nami no entiende las cosas. Ahí está. Claro, como ella roba, pues es suyo. Esos principios de la verdad. Hombre, pues también es verdad. Pero tampoco lo hace tuyo. Venga, vamos a recibir unas pocas clases de integridad mental de parte de Nami. Vamos a recibir una charla de principios, ¿no? Un sermón sobre nuestros principios. Eh, Nami. ¿Qué bonitas estas? Bueno, han empezado la descarga. No sé qué descarga. Pero vamos, supongo que será un bombardeo. Vale. Vale. Vale, sí. Me bombardeo. Ahí está. Vale. ¡Madre mía, lo lento que va esto! Esto es que hay un poco de sobrecarga de peña. Vale. Bien. ¡Dios! La cantidad de peña que tenemos. Vale. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde están? Ahí. ¿Dónde están los de la base? Vale. Es esta. Pues... bueno. ¡Ay! ¿Dónde están los de la base? ¿Qué me han dado? ¡Anda, toma! Raifuro en toda la boca. ¡Bum! ¡Ah, vale! ¡Ese cañón! ¡Bum! No se toca, vale. Es importante saberlo. No sé ni como leches me teletransporto. No, pero vale. ¡Cuidado! ¡Corre un poco! ¡Anda! ¡Uy, que aquí hay otro! Vale. ¡Nada! ¡Dios! ¿Qué hay por todas partes de estos? A ver. Supongo que habrá que matarlos a Zako, ¿no? A ver una curada. Dios. Ha sido épico. ¡Ahí! ¡Ah, vale! Que... ¡Esta es este! Por favor, hombre, que... Ni lo había visto. ¡Toma! ¡Ja, ja! La estoy viendo un poco parda, ¿no? ¡Ay, qué bien! ¡A la toma! ¡Se acabó! ¡Y petan los barriles! ¡Sí, señor! ¿Queda alguien? ¿Qué hacen, loco? ¡Uno de mis compañeros! ¡Se está rebelando contra un compañero! ¡No! Vale, es que... Aquí había un vivo. Eh... Vale, no. Por aquí no. Aquí... Vamos por allá. Tenemos que capturar todo el mapa, digo yo. ¡Oh, Dios! Ya... Ya se ralentiza todo. Pues venga, vamos, Toro. ¡Hombre! ¡Ah! Venga, vamos allá. ¡Oh, no! ¡Santo, no! ¡Santo, no! ¡Vamos! ¡Santo, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santo, no! ¡Vamos! Pero se puede saber toda la peña que... ¡Mira el número como crece! ¡Las exclamaciones! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Otra! 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 ¡Y otra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ahora sí! ¡Vale! ¡Llevamos dos mil! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Eee... ¡Vale! ¡Vale! Mira, queda este. ¡Vale! ¡¿Dios mío?! ¡¿De dónde está?! ¡¿De dónde vas?! ¡¿Dios mío?! ¡¿Dios mío?! ¡¿Dios mío?! ¡¿Dios mío?! ¡¿Dios mío?! Madre Anda, mira, que empieza aquí a tocar y todo Vale Pues nada, venga, habrá que darles lo que piden Nada, venga Dame a Raifuru, por Dios Vale, pues A ver ¿Por dónde vamos ahora? Esta puerta está cerrada Muy bien Bueno, matemos un poco más Vamos a capturar la base Y así al menos es más fácil Base capturada Ah, pero por los enemigos Vale, base capturada por los buenos Muy bien Vamos a venir aquí Y a ver qué leches hay que hacer Toma golpes multitudinarios Toma golpes multitudinarios Vale Toma A ver Sí, donde está Peña, venga Vamos a darle Toma Yo que he de Peña Otra Es que lo habéis pedido Toma ya Épico Vamos a pillar esto Dinerito Muy bien Pues ya que hay Peña O sea, ya que ya es nuestra esta base Vale Parece que me encargaba toda la Peña Que había venido Muy bien A ver, ¿qué nos queda? Nos quedan todavía unas pocas bases Así que vamos a capturarlas Aquí, por ejemplo Me queda todavía más recibel con Zoro O sea, aprovecharlo para reventar Pero bueno No sé ¿En serio? Me quedaba este Hay que morir Ala Ya está muerto Vale Pues mira Nos quedan pocos, eh Nos queda también el objetivo Supongo que es un objetivo eso Ay Vaya Si Me ha pasado Toma, toma Y toma Toma Y toma Que no, que no Hay que darle Repetidos golpes a estos Para Para que mueran Vale He capturado otra Me queda esta de aquí arriba Y luego el objetivo Y ya está Vale Pues Así Ya está Vamos a poner el objetivo Madre mía Hemos capturado Todo Todo Anda, mira Se queda árbida Vale Cuando los enemigos activen Activen su poder de héroes O están fortaleciendo Aparecerá un indicador de aturdimiento Sobre sus cabezas Dios Cuando se ejecute el ataque El indicador de aturdimiento Podría reducirse Cuando el indicador de aturdimiento Llega a cero El enemigo quedará aturdido Y el poder de héroe O el estado de fortalecimiento Terminará No entiendo muy bien Lo que es esto Pero bueno Vamos a reventar a árbida Y un Doble Si, si A ti te reventa Mucho reventa Ah Con que con esas vamos No, pues toma ¡Esto da tu cara! Perra Alá Un poco más de defensa Y así Es lo daño que me hace ¿Dónde está esa ruida? Aquí Vale La fijo y ya está Madre mía Madre mía Vaya reventé Madre mía Vaya reventé Vale Vale Un evento Un evento Vamos a por el evento Me da igual todo el mundo Me da igual todo el mundo A por el evento ¡Wii! ¡Ey! ¡Tú! ¿Qué haces? Adiós ¡Nami! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Nami? Ya estoy aquí ¿Qué pasa? No te voy a matar Nami ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Muy bien Encantado de que De que estés ahí Qué puñetera idea Vamos a mirar por aquí A ver si la otra ¡Ah! Me están capturando bases Mamones Derroto a Vaggy y compañía Yo creo que ya no me queda Nadie más por derrotar Solo a Vaggy Vamos Me lo quiero Vamos a ir por aquí ¡Yuto! No puedo acelerar más Eso es lo malo Pero bueno Nada Vale Vamos por aquí Mira Se ha tirado uno Y ni siquiera he intervenido yo Mira Aquí está Vamos a ver Qué pasa aquí ¡Sí señor! Vale Ahí Con este Vale No había nada Tiramos esto ¡Dinero! Toma Y Roma Vale Vale No le voy No le voy Nos llevamos A ver Es que no entiendo Esto de Zoro Estará con su poder Everyday ¿Pero qué? Ataba a Paco Es que tiene algo como apuntando hacia atrás, pero no sé ¡Ah! ¡Ya está abierto! Ya está abierto el sitio ese Anda ¿Cuándo me ha avisado? Seguramente me haya avisado, pero ni me he dado cuenta Vamos a ver vosotros Primero que andamos una base Porque es mejor Sí señor ¡Vale! Venga, vámonos ¡Vamos, Bucky! ¡Ven para acá! Se ha azotado el culete A ver, ¿qué pasa? Si no tienes enemigo contraataca, podría comenzar a fortalecerse Si pulsas el botón X Rápidamente al atacar, puedes lanzar un ataque en cadena e interrumpir al enemigo Además, una vez fortalecido, puedes disminuir bastantes indicadores de aturdimiento ¡Ah! ¡Vale! Pues sí, eso es lo que yo estaba haciendo ahora ¡Ada, venga! Vamos a darle caña a este hombre ¡Vale! ¡Ah! Ahí está Un fortalecimiento Por lo que sea ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ah! 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 ¡No me he enterado! ¡Maldito seas, mocoso de goma! ¡Hasta lo que te den la gana! Vale, vale, tranquilo. ¡Imbécil! Además, ese es lo primero de paja que llevas. No puedo evitar pensar en ese pelirrajo, idiota. ¿Conoces a Shanks? Sí, sí, lo sé. ¿Conoces a Shanks? ¿Te refieres en un poco de arriba? ¿Le conoces? ¡Compartieron tripulación! Oh, así que he conseguido. Magui, no te esfuerces. No te esfuerces. No te esfuerces, no quedas como el malo maloso. No te esfuerces, no quedas como el malo maloso. Sí, sí. Sí. No, no, es que no... ni lo compares, por Dios. Vale. 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 Que no puedo usar. ¿Por qué no puedo usar? Ah, sí, que puedo. Tío, creía que no podía. Lo llevas a ver. Y lo hago antes. ¡Me la vas a culo! ¿Quieres más? Pues tú vamos. No se dónde estás ahora. Bueno, te la voy a ayudar. No se ni los fuertes podrían real Если un ataque unico. Si comienzan a preparar el ataque, aléjate de su alcance. Eh, corre. Eh. No sé dónde estás al alcance. Vale, ya está. Toma, toma y toma. Vale. Ha habido suerte. Dios, en toda la boca. Bueno, en realidad en la espalda. Que se ha rebotado. Aquí vamos. Vale. Ahí. Toma, toma, toma. Vale, un momento que quiero ir. Cofre. Uy, aquí hay uno de dinero. Ay, Dios. Eso de ataque único, ahora... No, es un ataque único para él. Que eso lo tiene él, vamos. León. Ole. Soy buenísimo esquivando. A ver. ¿Qué leches? Quiero darle al cofre. Eh, sí, tranquilo. Que ahora te rajo. Tranquilo, venga. Toma. Cómete mi puño. No, no. Toma por saco. Monedas conseguidas. Iba a decir medallas, pero he dicho menedas. Ay, Dios. Ah. Patadón. Se ha hecho partes. Toma. ¿Ahora qué? ¿Cómo te quedas? El ladrón es perfecto. Ay, Dios. Toma un vaso en toda tu cara. ¿Qué? ¿Ahora? Eres historia. Sí, señor. Voy a tomar por saco. Bueno. Me he completado un poco lento. Pero bueno, da igual. Hombre. Bueno, es por completar. ¿Pone paramecia? Bueno, sí. Sé que la fruta es paramecia, pero... ¿Por qué paramecia? No lo sé. Vale. Sigo sin saber qué retos son. A lo mejor se pueden mirar, ¿eh? A lo mejor se pueden mirar y yo no lo estoy mirando. Pero bueno. Gracias a la exclamación. Guau. Guay, guay. Me dan monedas. Adquiristo el... Adquiristo. Adquirido el pastel de habilidades de Baggy. De Armida. Guay. Baggy otra vez. 14. Siempre hay alguno que da 14. ¿Quieres asesinar? No. No, no. No tengo puñetera idea de esto de las... De estas. Alianza pirata y sabiduría del Capitán. ¿Qué leches consigue? 300 de estas. Vale. Aumenta el ataque de los ataques Kisuna. Anda. Mola. Obtenida la habilidad de alianza pirata. Guay. Quiero un montón de berries. ¡Para mi body! ¡Sí, señor! 206.000 tengo ya. Baggy ya puede elegirse el diario libre y el diario de sueño. Vale. Nuevo objeto en la galería. Mola. Nuevo objeto en la tienda Berry. Guay. Es verdad. Todavía no he mirado la tienda Berry. A ver qué hay. Seguramente sean las monedas. Pero podemos mirarlas ahora a un último momento y lo dejamos ya. Vale. Creía que el capítulo 1 iba sobre Baggy. Pero claro. Luego he visto que le tiraban ya con el bazooka. O sea que nada. Vale. El siguiente episodio oscuro de los mil planes. Y el siguiente no se sabe. Vale, vale, vale. Esto ya me gusta más. Mola, mola. Vamos a mirar la galería. No, no, no. Quiero mirar la tienda Berry que no sé cómo se mira. O sea que no vamos a mirar nada, ¿vale? Venga. Lo dejamos por aquí. No sé cómo se mira. Oye, en serio. Leyendo otra vez 44%. Algo tiene que pasar aquí. Bueno, lo dejamos por aquí. Muy disfrutable. Muy disfrutable el juego. Aún necesitamos más comandos. Seguramente por ahí podamos ver todos los ataques que tenga Luffy. Pero bueno. Por aquí que lo dejamos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.